Vamos a hacer desde Córdoba No sé de poesía, de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, no sé para no tenerte Las ganas que yo tengo No sé para no quererte No hay nadie como tú No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Como en un rato te busco Me voy y te acudico No hay nadie como tú 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 Me voy y te acudico No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¡Ve! Número 2 Que no hay nadie como tú No hay un sultito Que vas a ir con tu Que mía me tienes con tu Que en un rato te vuelvo y te confío Que no hay nadie como tú Que no hay nadie como tú 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 ¿Cómo hacer pa' no tenerte la vida que yo tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pese al cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cú En un rato te busco y te acupo Que no hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, tú No hay nadie como tú, tú, tú ¿Cómo hacer pa' no tenerte la vida que yo tengo?